hola cómo están pues les quiero platicar que rapidito bueno ya saben que ya saben que no les voy a platicar rapidito entonces vamos a vamos a relajarnos porque les parece vayan por una tacita de té o de café algo caliente para el calor y bueno les quiero platicar mi historia con el champú hagan de cuenta que yo desde hace un híjole que será como ocho años que entré a la universidad pues de pronto me dejaba el cabello largo me lo cortaba a largo otra vez y en ese transcurso de cuando lo tenía largo pues la verdad es que si era muy intenso para cuidarlo o sea o sea si me gustaba que se viera bien que no se viera maltratado que las puntas no estuvieran abiertas o sea si la verdad es que si le intensaba mucho entonces en ese transcurso de hoy está ya cerré la aplicación en ese transcurso de cuidarlo y no eventualmente me llegué a esta a esta moda o esta investigación o como ustedes quieran llamarle en la que me di cuenta de que los champús comerciales tienen un ingrediente que se llama sulfatos si bueno son sulfactantes o lauryl sulfato y este ingrediente hagan de cuenta que es exactamente lo mismo que le ponen al detergente o a jabones que quieren que sean muy espumosos entonces que hace este ingrediente principalmente pues que con poquito hagas un chorro de espuma un chorro un chorro un chorro de espuma y pues bueno en los comerciales nos encanta ver como a la chica o el chico que se está bañando se pone champú y bueno parece así que es un mar de espuma y bueno si nos encanta la espuma pero en realidad lo que es lo que está haciendo esta espuma es de entrada pues es un detergente que es un químico fuerte y que no tiene nada que estar haciendo nuestra cabeza por básicamente porque arrastra o sea si se lleva la mugre y se la lleva muy bien pero esa espuma también está arrastrando además las grasas buenas que necesita nuestro cabello para funcionar bien si hay que quitar el exceso de grasa y la suciedad pero si tú te llevas toda la grasa y toda la materia oleosa que está naturalmente ahí lo único que estás haciendo es resecar el cabello ahora qué pasa si tú resecas el cabello que entonces esa persona necesita comprarse un acondicionador para no sentirlo tan seco no y entonces esa persona que ya te compró el champú pues también te va a comprar un acondicionador y ese acondicionador que hace pues bueno después de que ya el champú es un proceso súper agresivo con tu cabello tu cabello se queda seco y se queda abierto entonces el acondicionador es una especie de demanda ni siquiera es una manteca es como una especie de silicón o de como de materia y plásticos en términos muy prácticos que lo que hace es imagínense que agarraras un barniz o un plástico y que cubrieras el cabello entonces ese cabello que está seco mientras tenga ese acondicionador no se va a abrir porque tiene como una capa tiesa no de cosas pero después de esa capa tiesa que lo que está haciendo es evitar que el cabello se vea seco y el cabello ya está seco porque lo va secando poco a poco con el champú pero pero ese cabello que ya está seco con esta como pues plasta que le pones lo que va a hacer esta plasta además es no dejar ni que salga agua ni que penetre agua entonces tu cabello si se va a ver un poco mejor pero en realidad es artificial esta vista porque porque pues es como una plasta y que tiene demás entonces qué es lo que pasa que el acondicionador evita que entre humedad a tu cabello entonces eventualmente lo único que está haciendo es maltratarlo más entonces lo que lo que terminan pasando y lo que a mí también me pasó y a todo mundo le pasa es que se convierte se hace un círculo vicioso en el que el acondicionador te va ensuciando más el cabello lo va haciendo más pesado para que entonces necesites un champú que lo que lo limpie bien y que lo seque para no hacer ese cuento largo te conviertes en un esclavo del champú y del acondicionador y lo último el último beneficiado es tu cabello entonces en este en este trayecto de descubrir que el que el sulfato no es bueno para tu cabello y que el acondicionador tampoco es bueno para tu cabello o bueno el acondicionador depende un poco de cómo lo utilices pero en general no son lo máximo para el cabello me di cuenta que hay unos champúses o champúes o unos champús que los hacen sin sulfatos ni parabenos el parabeno es otra historia tiene que ver con conservadores y con cancerígenos de otras cosas pero yo creo que en términos estéticos y de cuidado del cabello lo que te tiene que preocupar son los sulfatos entonces en este trayecto de de descubrir champús sin sulfatos vi con los champús de body shop que antes tenían una presentación como de como de medio litro un poquito menos como de 8 onzas no como de 8 no como de 16 onzas o sea eran champús de medio litro y la verdad es que los champús de body shop no son particularmente baratos pero body shop casi siempre tienes estas promociones de dos por uno o bueno eventualmente no es tan difícil encontrarlos pero pasa dos cosas con el champú de body shop la primera es que sacaron la presentación de medio litro lo cual a mí me hizo muy infeliz y la segunda es que el body shop de león nunca tiene promociones tiene promociones tiene promociones muy pedorras o sea la verdad es que vale o sea si huelen delicioso huelen muy frutales un poco artificiales a pesar de ser body shop y que hay muchas cosas de body shop que me gustan porque creo que en la media de productos son los más naturalillos entonces yo como siempre aprovechaba estas promociones me compraba así como tres litros de champú y todavía tengo un poquito pero ya se va a acabar entonces ya como que yo alerta de que ya se me iba a acabar mi champú dije no pues hay que hacer algo al respecto entonces un poco en estas investigaciones y en estas curiosidades y yo ya saben siempre queriendo más y más y más di con una fórmula especial que es un champú inglés si se llama doctor stefenson la marca y es un champú que no tiene sulfatos pero tiene un plus súper maravilloso para para la vida de ahora para mi vida de oleomático y este champú además de que esté hecho a base de aloe que no tiene o sea no tiene cosas raras y tiene sulfactantes suaves es decir igual que el de body shop tiene elementos que si te ayudan a eliminar el exceso de grasa de suciedad de pues de polvo de todo pero sin dejar el cabello lastimado yo este champú antes de hablarles de él y estuve usándolo más o menos por una semana y claro que me doy cuenta que el champ o sea el cabello te queda no te queda grasoso porque obviamente no te queda así como si no te lo hubieras lavado pero tampoco te queda como cuando te lo lavas con un champú normal que te queda como seco tieso se te para y se abre entonces qué es lo maravilloso de este cabello de manera suave y número 2 que es la razón por la cual voy a cambiar el de body shop por este de ahora en adelante que viene sin esencia o sea viene viene solo el ingrediente bueno los ingredientes que te limpian pero huele bueno así solito huele como pues como aloe como a como suavecito pero le agregué yo unas unas gotas de mi aceite esencial de mandarina le agregué un poquito de eucalipto para darle como como frescura entonces tú le tú lo puedes personalizar cada vez que quieras y lo que yo voy a estar haciendo es preparar esta medida chiquita de 4 onzas y le cada vez que me vaya aburriendo le voy a ir cambiando el sabor lo va a ser de romero de eucalipto de mandarina de toronja de incienso de lavanda yo voy a poder estarlo cambiando y la verdad es que con con poquitas gotas no no fueron tantas huele muchísimo a mandarina lo amo lo amo con locura y me lo va a poder estar cambiando cada vez que quiera entonces esa es mi recomendación del día de hoy fíjense casi son 10 minutos pero no son 10 minutos me los voy a echar seguro quiero que me platiquen en aquí en los comentarios en facebook cuál es su experiencia con el champú qué champú utilizan si les gusta el champú sin parabenos si les gusta el champú o si les da exactamente lo mismo yo la verdad es que si alguien me pregunta ahora que vuelva a tener los chinos grandes sedosos sí y no sé hermosos si alguien me pregunta les voy a decir son los sulfatos o evitar los sulfatos lo que hace que el cabello esté así así que luego no me digan que no les comparto mis secretos de los chinos del amor va pónganme en comentarios sus experiencias con el champú y si quieres saber más sobre cuidado personal con los aceites esenciales que ya tienes da click en esta lista de reproducción o si quieres saber cómo los aceites esenciales te pueden ayudar a tener el mejor cabello o una mejor piel una mejor sonrisa da click acá para suscribirte nos vemos mañana bye